Su nueva actitud era muy tierna. No te preocupes, a donde vaya no estará sola. Después de todo no irá al cielo. Por supuesto, el personal ahí debe ser muy bueno. En esta ocasión, especularemos sobre lo que podría haberle sucedido al alma de Sajika después de su muerte. Como sabemos, las novelas turcas suelen estar ambientadas en el contexto de la religión del Islam, donde se contempla la existencia del cielo y el infierno. Esto es mencionado por Kaner en una conversación con Emir. Mientras recuerdan las maldades de Sajika. Kaner le dice a Emir que Sajika no estará en el cielo. Como es común en las novelas turcas, éstas están impregnadas del contexto religioso del Islam, donde se considera la existencia de un más allá con el cielo y el infierno como posibles destinos. Este aspecto es resaltado por Kaner durante una conversación con Emir, mientras ambos rememoran las malas acciones de Sajika. Kaner, con firmeza, le comenta a Emir que Sajika no encontrará su lugar en el cielo. Esta afirmación nos lleva a reflexionar sobre el juicio final y el destino eterno de las almas, según la cosmovisión islámica. ¿Qué fue lo que te dijo? Cuéntame. Que la muerte de Sajika fue, por justicia divina. Que lo que das, recibes. ¿Qué será de Sajika después de la muerte? ¿Acaso enfrentará el castigo en el infierno por sus pecados y maldades, o quizás encontrará el perdón y la redención en algún lugar del más allá? La incertidumbre sobre el destino de Sajika añade un elemento intrigante a la trama, planteando preguntas sobre la naturaleza del bien y el mal, la justicia divina y la posibilidad de redención incluso para los más pecadores. ¿Será que Sajika tendrá la oportunidad de expiar sus errores, y encontrar la paz en el más allá, o estará condenada a sufrir las consecuencias de sus acciones por toda la eternidad? Estas interrogantes nos invitan a reflexionar sobre temas universales como la moralidad, el arrepentimiento y la esperanza en la misericordia divina. En última instancia, el destino de Sajika después de la muerte es un misterio que agrega profundidad y complejidad a la narrativa, dejando abierta la posibilidad de interpretaciones diversas, y reflexiones profundas sobre la condición humana y su relación con lo trascendental. Por supuesto, aquí tienes una versión extendida del texto. Las palabras de Kaner durante su conversación con Emir resonaron en el aire con un peso ominoso, insinuando un destino sombrío para el alma de Sajika. Al referirse a todas las malas acciones que ella cometió, Kaner dejó claro que en su opinión, Sajika no merecía encontrar su lugar en el cielo. Sus palabras sugirieron la posibilidad de que su alma estuviera destinada al infierno, condenada por sus transgresiones y pecados. Este pronóstico plantea una serie de interrogantes sobre el destino después de la muerte y la justicia divina. ¿Acaso las acciones malévolas de Sajika la han condenado irremediablemente al sufrimiento eterno en el infierno, o existe la posibilidad de redención incluso para aquellos que han caído en la oscuridad? La idea de un castigo eterno arroja una sombra sobre la posibilidad de perdón y redención, desafiando nuestra comprensión de la moralidad y el juicio divino. El dilema moral de Sajika y su eventual destino plantean preguntas profundas sobre la naturaleza del bien y el mal, el arrepentimiento y la misericordia divina. ¿Es posible que, incluso en su estado más oscuro, Sajika encuentre una senda hacia la redención? ¿O está condenada a enfrentar las consecuencias de sus acciones por toda la eternidad? La incertidumbre sobre el destino final de Sajika después de la muerte agrega una capa adicional de complejidad a la narrativa, ofreciendo una reflexión profunda sobre la condición humana y su relación con lo divino. En última instancia, su destino nos invita a contemplar nuestras propias acciones y el camino que elegimos en esta vida, recordándonos que cada elección tiene consecuencias, tanto en este mundo como en el próximo. La muerte de Sajika llegó de manera abrupta y sin previo aviso, dejando tras de sí un rastro de dolor y preguntas sin respuesta. Su repentina partida dejó un vacío en los corazones de aquellos que la conocieron, especialmente en aquellos con quienes tenía asuntos pendientes. Lamentablemente, Sajika no tuvo la oportunidad de reconciliarse con Yildiz y los demás antes de su tráfico final. Su vida fue arrebatada de forma violenta en medio de una fiesta, en un acto de venganza cruel perpetrado por Kansu. Este acto de violencia puso fin a cualquier posibilidad de que Sajika pudiera pedir perdón, y hacer las paces con aquellos a quienes había herido o traicionado en el pasado. Su muerte repentina dejó a sus seres queridos con un profundo sentimiento de pesar y remordimiento, deseando haber tenido la oportunidad de reconciliarse antes de que fuera demasiado tarde. El funeral de Sajika se convirtió en un momento de duelo compartido, donde amigos y familiares se reunieron para despedirse de ella y honrar su memoria. Sin embargo, la ausencia de Sajika dejó una sensación de vacío en la comunidad, recordándoles a todos la fragilidad de la vida, y la importancia de apreciar a quienes nos rodean mientras aún están con nosotros. La muerte prematura de Sajika nos recuerda la importancia de vivir cada día con amor, compasión y perdón en nuestros corazones, para que no haya arrepentimientos cuando llegue nuestro propio final. Su historia nos insta a valorar las relaciones que tenemos, y a buscar la reconciliación mientras todavía hay tiempo, antes de que sea demasiado tarde para decir las palabras que nunca deberían quedar sin decir. En esta ocasión, vamos a especular sobre lo que hubiera ocurrido si Sajika no hubiera sido asesinada por Kansu. En esta historia alternativa que hemos creado como especulación. En esta versión alternativa, podemos imaginar que Sajika, lejos de ser asesinada por Kansu, continúa con sus planes de conquistar a Omer. Para ella, Omer representa una oportunidad única de acceder a una vida de lujos y opulencia, ya que necesita un hombre adinerado que respalde sus ambiciones, y le permita mantener su estilo de vida extravagante. Sin embargo, conquistar a Omer no resulta ser una tarea fácil para Sajika. A diferencia de otros hombres acaudalados que ha conocido, Omer no se deja impresionar por las apariencias ni por el dinero. No le interesan las mujeres que solo buscan su fortuna, y su desconfianza hacia ellas es evidente. Sajika se enfrenta a un desafío considerable al intentar ganarse el corazón de Omer. Debe demostrarle que sus intenciones son genuinas, y que su interés va más allá de la riqueza material. Para ello, se sumerge en un juego de seducción y manipulación, utilizando todas sus armas de mujer para cautivar a Omer y ganarse su confianza. A medida que Sajika se adentra en este juego peligroso, descubre que Omer es mucho más que un hombre de negocios exitoso. Detrás de su aparente frialdad y desinterés, se esconde un hombre con profundidad emocional y principios sólidos. A medida que Sajika se involucra más en su vida, comienza a cuestionarse sus propios motivos y a replantearse sus prioridades. Entre intrigas, pasiones y secretos ocultos, Sajika y Omer se ven envueltos en un torbellino de emociones que los llevará a enfrentarse a sus propios demonios, y a descubrir la verdadera naturaleza de sus sentimientos. En esta historia alternativa, el destino de Sajika y Omer está entrelazado de una manera inesperada, y el desenlace final será una prueba de fuego para ambos. Considerando el arrepentimiento de Sajika por su plan de venganza en el capítulo donde muere, podemos explorar cómo esto influiría en su curso de acción en la versión alternativa de la historia. Después de experimentar un profundo remordimiento por haber llamado a su hermano para vengarse de Ender, Sajika se ve obligada a reconsiderar sus motivaciones y su enfoque hacia la situación. Este momento de reflexión le lleva a cuestionar la validez de la venganza como respuesta a sus problemas. Sajika se enfrenta a un dilema moral, ¿debería seguir adelante con su búsqueda de venganza, o debería buscar una solución más pacífica y constructiva? A medida que reflexiona sobre las consecuencias de sus acciones, comienza a darse cuenta de que la venganza sólo perpetuará el ciclo de violencia y dolor. Con esta nueva perspectiva, Sajika decide dejar atrás sus planes de venganza, y buscar una alternativa más positiva, y productiva para abordar sus conflictos con Ender. En lugar de buscar venganza, busca la reconciliación y el perdón.